Y llegamos del sur de Chile, en la comuna de Petruquén, con todo el romanticismo, los simpáticos del amor, bajo los estudios de WD Records. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí o no! ¡Que suene lindo, Víctor Moreno! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Pira mía! ¡Sí! ¡Cómo, cómo dice! Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde aquella noche nunca más volví a reír, llevo dentro mío el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero al recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, hoy mi cariño vive en ti. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Vaya amor, ay, cómo duele vivir sin ti. Vaya amor, ay, cómo duele vivir sin ti. Vaya amor, ay, cómo duele vivir sin ti. Ignacio, Ignacio David, viene el acordeón Sebastián Reyes. ¡Eso! Y como Codice. Lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Vivir sin ti, lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Vaya amor, oh, 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 oh. ¡Eso! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Zumba E! ¡Simpáticos del amor! ¡Eso! ¡Así no a!